Bueno, 10.000, acá en la Gaceta Estudio Acoustic Session. Por un poco de tu libertad, un impulso invisible que llegó cuando dejaste abierta la puerta para salir a buscar contraste. Y me fui a pensar en vos, y me fui a bailar con lo que tenía puesto, y hoy ya solté tanto, que levanto un vuelo. Hoy ya vivo en el despeno, no me dejes atrás, que me muero. Demasiada realidad, demasiados sueños rotos, será que siempre dejamos automático el piloto. Si lo siento, no tengo que ver para creer, y me fui a pensar en vos, y me fui a bailar con lo que tenía puesto, Y hoy ya solté tanto, que levanto un vuelo. Hoy ya vivo en el despeno, no me dejes atrás. Y hoy es un instante, y aunque toque el cielo, a 10.000 metros del suelo, si no tengo tu voz, No me dejes atrás, que me muero.